Segundo bloque en Bombi Band Club. Vamos con un poco de música. Ellas cantan como los dioses, son jovencitas. Una es rubia, la otra es morocha y estuvieron con él, que es canoso. ¿Feeling? ¿Por qué feeling? No, mentira. Hay una historia, hay una historia. Bueno, en realidad en un ensayo estábamos... porque ya teníamos algunas fechas confirmadas para cantar y no teníamos nombres y decíamos no puede ser que seamos Sofía y Agustina y que buscar un nombre. Así que empezamos a tirar ideas, qué sé yo, y empezamos a buscar términos musicales. Y ahí a Martín Nieva, que es nuestro guitarrista, se le ocurrió un término que es un movimiento que hace la batería cuando pasa, por ejemplo, de un estribillo, es como un puente. El rulito ese que hace la batería, bueno, se llama feel-in, separado y con dos L, feel-in. Y decimos, bueno, si lo juntamos y queda feeling como una sola cosa, le saquemos una L porque si no por ahí presta confusión. Fishing, feeling... Claro, para que... Igual sigue siendo un lío, o sea, todo el mundo piensa que es feeling de sentimiento, pero en realidad es feeling como el feeling que hay entre las personas, como puede haber un feeling con alguien. Usted la están rompiendo en redes sociales con algunos temas, están haciendo algunos covers que están tremendos. ¿Cómo es eso después de meter un tema y que te reproduzcan 24.000 personas? Sí, guau, la verdad que no podemos creer. En realidad, pasó con este video que hicimos de El Amante y Despacito, hicimos un enganchado, pasó que la idea principal era tener un video en buena calidad, algo material en buena calidad para mostrar más o menos qué es lo que hacemos, cuando por ahí la gente pregunta qué tipo de música hacemos y eso. Y bueno, decidimos, fue a repulmón, te digo, ¿no? Buscar a alguien que tenga una cámara, llevamos nosotras el equipo de música, buscamos un lugar. Aunque no lo crean, quien nos filmó tiene 17 años. Filma bien, en buena calidad. Sí, la idea, bueno, como te decimos, sí, el estudio, como quien dice, lo pagamos nosotras de grabar el tema, pero después el resto fue todo a pulmón. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía, dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía, dile al noviecito tuyo, que él es una pobre querida. ¿Las reconocen en la calle así o no? ¿Cambió de eso o no? Sí, por ahí sí, salimos a tomar algo, a comer y, bueno, qué sé yo, pero no, bien, pero no. Ahí van las feelings a veces. Ahí van las feelings. Y en sí, bueno, ¿de dónde se conocen ustedes? Bueno, años. Nosotras nos conocemos, bueno, Sofía tiene 21, yo tengo 20, no nos podemos decir. 20. Nos conocemos hace un par de años, pero no muchos, 16 y 15 teníamos y también nos juntamos a cantar e hicimos un video y, bueno, quedo ahí, cada una siguió con sus proyectos musicales. Y el año pasado, yo estaba haciendo un programa de radio, le invité a Sofía a que participara conmigo. Primero que cantara y después se quedó a conducir la radio conmigo. Y después cuando salíamos de la radio, armábamos uno que otro cover, subíamos a las redes y como que empezó a gustar. Y cada una quizá tenía sus proyectos musicales por otro lado y dijimos, bueno, juntémonos y armemos algo nuestro. Tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero destudarte a besos despacito. Tengo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu manuscrito. Estamos armando nuestros temas propios, inéditos. Estamos escribiendo las letras, buscando la melodía. Así que, bueno. Bueno, y ¿tienen un guitarrista, algún músico más con ustedes? Sí, tenemos una banda. Como te contábamos, Martín Nieva está en guitarra. Después lo tenemos a Pablo Centeno, que está en la percusión, en la batería. Es la nueva incorporación. Sí, 16 años. Pablo, no sabés lo que toca. Y después lo tenemos a Toki, Toki Maidana, que está en las teclas. Bueno, ¿y cuántas veces ensayan a la semana? Casi todos los días. Sí, por ahí tres veces a la semana. Si es necesario, todos los días. Depende por ahí si tenemos que sacar temas nuevos o modificar el repertorio y que tratar de ensayar lo más que se pueda hacer. Bueno, para terminar, antes de pedirle que nos hagan un par de temas, ¿a dónde la gente las puede encontrar? ¿Las puede escuchar en las redes sociales, en canales de YouTube? ¿Cómo hacen? Bueno, el video va a estar seguramente en el Facebook. de Feeling, que se escribe así, Feeling, como suena. Sí, lo vamos a poner en el graf. Feeling. Sí, tenemos el chivo que en realidad no lo tenemos, que estamos tratando de conseguirlos. Es como la heladería que está acá unas cuadras, pero con una N al final. Esa es la única diferencia. Como la heladería famosa por el dulce de leche. Exactamente. Bueno, Facebook, Feeling Duo. Instagram también, Feeling Duo. Y nuestro canal de YouTube también, que en realidad lo inauguramos hace poquito con este video. Feeling Duo también. Así es. Hello from the other side. I must have called a thousand times To tell you I'm so sorry For everything that I've done But when I call you never seem to be home But when I call you never seem to be home Hello from the other side I least think you can say that I'm trying To tell you I'm sorry For breaking your heart But if I'm killing It doesn't tell you about any more Come on, come on, turn your radio on It's Friday night and I'm on below And I took my hair, put my makeup on It's Friday night and I don't want you alone Till I hit the dance floor Hit the dance floor I gotta you love me No, I ain't got cash I ain't got cash But I gotta you, baby Baby, I don't need dollar bills To have fun tonight I love cheap trills Baby, I don't need dollar bills To have fun tonight I love cheap trills I don't need dollar bills As long as I can feel the beat I don't need dollar bills As long as I can feel the beat Come on, come on, turn your radio on It's Friday night and I won't be long Gotta put my nails on my high heels on It's Friday night and I won't be long Till I hit the dance floor Hit the dance floor I gotta you love me No, I ain't got cash I ain't got cash But I gotta you, baby Baby, I don't need dollar bills To have fun tonight I love cheap trills Baby, I don't need dollar bills To have fun tonight I love cheap trills I don't need no money As long as I can feel the beat I don't need no money As long as I keep dancing Anymore 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 ¡Gracias!